si por algún motivo no has visto la nueva película la sustancia y si no entendiste el final un rockstar te lo explica recuerda darle like a este vídeo y suscribirte a mi canal para ver más contenido recuerda también que habrá demaizado spoiler antes de contarte el final y explicarte lo me gustaría darte un poco de contexto sobre la película la posibilidad de la eterna juventud está al alcance de la mano con un nuevo producto denominado la sustancia la vida de cualquier persona mejoraría sustancialmente alguna vez ha soñado una versión mejor de ti misma entonces debes probar la sustancia de esta forma puedes generar otra versión de ti misma una versión mejorada más joven más bella más perfecta solo tienes que compartir tu tiempo con esta nueva figura una semana para ti otra semana para ella en un equilibrio perfecto de siete días parece fácil solo es necesario seguir las instrucciones ahora si después de este contexto a minutos finales de la película el climax de la película llega cuando sue se queda sin el estabilizador necesario para mantener su nueva apariencia justo antes de una gran actuación esto obliga a sue a despertar a elizabeth quien ha envejecido drásticamente debido a los efectos secundarios del proceso en un intento de deshacerse de sue elizabeth recibe un líquido especial para poner fin al experimento pero duda en usarlo esta indecisión permite que sue ataque violentamente a elizabeth matándola la película culmina con sue intentando realizar el procedimiento una vez más pero en lugar de rejuvenecer se convierte en una criatura monstruosa que combina los peores aspectos de ambas mujeres esta criatura grotesca se presenta en su show pero su horrible apariencia aterroriza al público a pesar de ser atacada la criatura sigue regenerándose hasta que finalmente explota un remanente mutado del rostro de elizabeth sobrevive y llega hasta la estrella de elizabeth en el paseo de la fama donde perece en conclusión la nos película ofrece una reflexión sobre los peligros de la obsesión con la juventud y la fama la transformación de sue en una criatura monstruosa simboliza como el deseo desmedido de mantenerse joven y relevante puede llevar a la autodestrucción la película sugiere que la búsqueda incesante de la perfección y el éxito puede tener consecuencias devastadoras tanto físicas como emocionales y que a veces lo que perseguimos con tanto fervor puede terminar destruyéndonos pero rockstar deja tu opinión en los comentarios dale like a este vídeo y suscríbete a mi canal para ver más contenido recuerda unirte a los miembros del canal y seguirme en mi página de facebook y mi twitch un rockstar resume hasta pronto